Gracias, señor diputado. Tiene la palabra el diputado señor Morano Don Juan. Muchas gracias, señor presidente. Agradecer en primer lugar a mis colegas, camaradas y amigos, Matías, Fuad, Channa, a Ricardo Rincón, a Iván Fuentes, a Iván Flores, a Sergio Espejo, a Jorge Chávez, a Patricio Vallespin, a Ortiz Zafir y León, que me han conferido el honor de ser quien rinda este modesto homenaje y reconocimiento a Manuel Bustos Huerta. Ellos también hubieran querido hacerlo. No voy a reiterar los conceptos que ya dijo Claudio, Daniel o Sergio, tan lúcidos en detallarnos su testimonio de vida. Manuel fue un cristiano ejemplar, un demócrata de excelencia. Por eso hoy, en esta Cámara, le rendimos homenaje. Y apoyaremos la construcción de un monumento en su memoria, para que sea el testimonio vívido para las futuras generaciones. Pero Manuel y su testimonio necesita hacerse más presente, con más fuerza, con presencia ciudadana. Es por eso, señor Presidente, que le solicito a nombre de esta corporación, su oficia, además, a la empresa del Metro de Santiago, para que una de sus estaciones lleve el nombre de Manuel Bustos Huerta. Me atrevo a sugerir que sea aquella que Manuel hubiera recorrido, en calle Cluípico, con Carlos Valdovino. No dudo, Presidente, que esta Cámara adherirá a esta petición. Muchos de sus colegas dirigentes, diputados y camaradas, me han sugerido esta iniciativa. Manuel, tu alegría de vivir, tu siempre presente sonrisa, nos acompaña siempre. Aquella que, en los momentos más difíciles de tu vida, en lo político y en lo personal, aparecía que cuando más arreciaba el dolor, la enfermedad, Manuel sacaba del fondo de su alma esa fuerza y alegría que nos contagiaba a todos. El Manuel Bustos honró su nombre y fue testigo de Dios entre nosotros. Permítame, señor Presidente, decir desde el fondo de mi corazón, camarada Manuel Bustos Huerta, presente, ahora y siempre. Gracias, señor Diputado. Con la venia de la sala, voy a ofrecer la palabra a tres señores diputados y daríamos por cerrado el debate. Tiene la palabra el diputado don René Manuel García, a continuación el diputado Saldívar y el diputado Fuad Chaín y damos por cerrado el debate.